¡Libertad! En la escuela que queremos ¡Libertad! El régimen piensa que nos va a intimidar Y les quiero decir algo, no solamente Somos mayoría, les quiero decir algo Ya los que usurpan funciones Los que sometieron al pueblo de Venezuela Ya perdieron Hoy Maduro está derrotado Hoy, mágicamente, 11 citaciones al SEBIN Todos a miembros de mi equipo Ellos creen que nos dan miedo Y como dirían coloquialmente, para que sepan No meten miedo a un imprendido en Candela Y como se los dije Cuando secuestraron a Roberto Marrero Aquí estamos y seguimos en la calle Le damos a la cara a Venezuela en todo momento La tarima improvisada que teníamos allá también Por miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!